Bueno, qué maravilla y qué ambiente que, bueno, caras queridas de siempre, de estos años a esta parte y felices, todos felices, sí señor, y rock and roll por derecho, high school, desde Sevilla, aquí tenemos Genio y figura, estilo, diseño, era Freddy y los filos, pero viene Pablo Velázquez, su nuevo proyecto, como Freddy y Levi, con su grupo, aquí lo tenemos, ¿dónde va a ser? ¡Aplausos!